¡Ep! ¡Hola! ¿Qué tal señoras? ¿Cómo están? Muy bien. Lunes, 5 y media de la mañana. Barry preparando el desayuno, listos para la etapa 1. ¡Ay! Pero antes, yo creo que merece la pena que hagamos un resumen muy rápido de lo que pasó ayer, no en la Cape Epic, sino en esta carrera de trail running que estamos haciendo por aquí en South Africa. Aquí lo tenemos, llevamos 6 kilómetros el corriendo, tío, con unas subidas infernales. Ya es completamente de noche. 10, aquí, todos durmiendo y los artistas trabajando. Uno editando vídeo y espérate, por aquí tenemos al otro. ¡Zuwasti! ¿Qué pasa? ¡Come gallo! ¿Qué pasa? Aquí, espérate. ¡Joder! ¡Guapo, ¿no? ¿Gato por liebre o qué? Sí, pero mira el vecino, mira lo que tengo ahí. ¡Hostia! ¡Publicidad subliminal! Les tenemos aquí trabajando con el equipo de Sarrui Koretsky. ¡Clipa, tío! Y jugaste aquí, editando fotos. ¿Pero gato por liebre o no? Es que se te ve guapo aquí, ¿eh? ¡Tinderazo aquí abajo! ¡Joder! ¡Tinder aquí abajo! ¿Recomendación para mañana o qué? A ver, sobre todo lo de la biela, tío. Esto le puede pasar a cualquiera. Es mala suerte, tío. Hablando de paranoia, es en plan que se te va a salir la biela cada vez. Bueno, te vas a parar el golpetazo que has pegado siempre, ¿sabes? No. Es que a mí me habían dicho que SRAM no se rompía nunca y le he pegado una hostia y lo he partido por la mitad. Eso son las series de fuerza, tío. O sea, estás muy mazado, ¿sabes? Es mucha fuerza y es muy bruto, tío. Eres un tío... Bueno, no, ahora coñas aparte le he pegado una hostia con un pedrazo, que es lo que hay. Es bestia, ¿eh? Es bestia, es bestia. Pero esto ya está, ¿eh? ¿Qué te ha dicho el Buda de esto? Que nada, que nada, que lo había partido, que con la hostia habría partido hasta una barra de hierro o hasta una cámara blindada y que... Me has pegado un golpe muy fuerte en la biela y lo has partido todo. Te hubiera pasado lo mismo con la que ibas como con una de hierro. O sea, eso era inevitable. Entonces, lo que hemos hecho ha sido repararla, hemos cambiado la biela, hemos puesto una nueva, la caja de pedalier también la hemos cambiado y hemos estado ahí un buen rato con ella dándole mimo y mañana a tope. Quédate con lo bueno, etapa, prólogo, acabada, 18 kilómetros corriendo, mañana vas a ir regalado, regalado. Pero sí, ahora hay que descansar, ¿eh? Venga. La bici tranquilo, que la bici del jabalí no peta nunca. Qué circunstancias, tío. Vamos, gracias por los ánimos. Venga, mañana darle muy duro. Esto parece menos cabeza, más corazón. Es la caravana del amor. Niño, niño. Oye, mañana le vais a dar duro, mañana también o qué? Bueno, vamos a romper las bielas. ¿Has llevado al gallo con el gancho o no? No, lo hemos llevado rapidito, sí. Venga, mañana más y mejor. Venga. Niño Lozada, Ivón Zugasti, rollo gato por liebre. Rollo guardar como. Ah, venga. Ya míralo, gato por liebre. Venga, va, vamos a por el masaje. Venga. Gracias, tío. Hay que trabajar profundo porque se nos ha pegado una pateada de 17 metros. Entonces, trataremos de trabajar musculatura más profunda para que no le penalice tanto para mañana. Y ya está. Te digo, al pitip pura y al vantura. Jordi, no te espullis, eh, que surteras el vídeo. ¿Qué estás grabando? ¿Bien? No, tu tío. No, tu tío. Barri, que estamos serios, hombre. Que estábamos en plan drama. Baja, vas al cabo, vas al cabo. Barri, que ahora, ahora, ahora era el momento de tensión. Ya nos has jodido la tensión a tomar algún culo, ¿sabes? ¿Cómo parece? Has usado el tiki spoiler del Sky. Esto no es un spoiler, esto es un cochetero. Esto es la trompa. You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gonna cut you down You can run on for a long time 6 de la mañana, chavalotes Yo solo digo una cosa Como vea otra vez al cabrón de la gaita Tocando por aquí al lado de las tiendas de campaña Le haré un par de hostias a Zugasti Que se va a quedar con yo Yo te avisé que no era Sudafria Que era Escocia, coño Gaita a las 5 de la mañana todo por culo Señores, vamos a darle duro a por la etapa Zugaste, que tengas suerte Mientras no pinche ¿Inmadina? Sí, sí ¿Qué me da? Es que estamos a punto de salir Le estoy haciendo un cursillo rápido y avanzado A Barry de cómo grabar en GoPro Luego le haremos un cursillo de trail running Que es lo que hicimos ayer Pero mira, esto es la salida Aquí están todos los corredores Y claro, ayer como hicimos Más tiempo de la espera No somos los últimos No sé, tenemos 20 parejas por detrás Pero en la salida sí Pero nos hemos puesto Los últimos 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 Serán los primeros De todos los cajones por aquí No son las salidas escalonadas Pero Valentín Ya empezamos mal De los cajones con dos cojones Gracias, nos va a hacer falta We will need it Bueno, ya nos desean suerte Ya nos tienen Barri Suerte, chicos ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Saliendo de Lleida Y saliendo de Tordera Dos países como tú y como yo ¿Qué es lo que nos ha dicho? Y ya nos han dicho esto Ah, nos estaban haciendo Nos han dicho Empezamos antes y dicen En inglés Dicen Chicos, vuestra fama os precede Y les hemos contestado No tenemos claro que esto sea bueno Nos han dicho Tener por descontado que no Ha, ha, ha Barro de allá La subida más dura Y más técnica del día Míralo, Barri Grande, grande, grande Vamos, vamos, vamos Bien que no te bajas Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos Mira el terreno Y mira el Barri 24% chicos Vamos Barri, ve, ve, ve Puta mara, Nanu Estás mejor que el vinagre, cabrón Vamos, vamos Ve Jordi, ve, ve, ve Señoras y señores Me parece que Barri ha pinchado Porque la gente está pasando por aquí Y él está ahí al fondo A ver No, no Mira Se sube otra vez Está viniendo corriendo O sea que sí Creo que sí que ha pinchado ¡Has pinchado! Vale, vale Vale, sí Pues Barri ha pinchado Vamos a tener Que reparar, chaval O sea, tenemos la puta negra, eh Vale, vale Venga, va No pasa re tranqui, eh Tranqui, tranqui No, no, no No te pongas nervioso Rueda para afuera Sobre todo ahora no romper nada Hacerlo bien y ya está No pasa nada Vamos a perder 5 minutillos No, aquí ni a re Ni a dos, eh Aquí otra Hostia, has pegado una reventada Guapa, eh No pasa, eh Yo ya he pegado la revisada de todo Con tanta mierda No he encontrado dos pinchos Pero ahora no sé si hay más Otra cosa no Pero manchar en esta posición Se me da de bien Lo que tiene estar soltero, chavales Tinder aquí abajo No pasa nada ¡Gracias! 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 Bueno, señores, hemos vuelto a pinchar. No pasa nada. Nos queda otro recambio. A respirar, a cambiar, a volver a revisar que no haya nada. Y a seguir para adelante. Ahora la pejor de cagada es posarse nervioso. Por tanto, todo tranquilo. Pas a pas. Sí, sí. Lo que pasa es que están trayendo de un costado y de otro. Es muy importante ahora mirar bien, tocar bien. Juan, ¿cómo le das a la zambomba, eh? Llegando al punto de agua número 3, después de pinchar dos veces, ahora nos lo hemos tomado un poco más con calma para no liarla. Y ahí vamos a ver si hay existencia mecánica, pediremos que tubelicen y cambien el neumático a Barry. Y si no, intentaremos comprar un par de cámaras porque ya nos hemos quedado así. Esto es un problema, ¿verdad? Sí. Está rompido aquí. ¿Verdad? Están haciendo un poco más rápido que yo. Bueno, aquí no regalan nada, eh. Final de etapa que se las trae. Después de seis horas, últimos veinte kilómetros con unas subiditas que flipas. Y ahora que en principio viene, entre comitas, entre comillas, el llano o el falso llano. Viento de cara. Así que... Bueno. Hoy ha sido, yo creo que, otro bautizo de realidad. Pero... Cumplido con nota, eh. Ahora... A llegar como sea. La meta. Que Barry recupere bien de cabeza. Se tranquilice. Descanse. Se dé cuenta de lo que ha hecho. Menos cabeza, team. Por Valenti Sanchoan. Jordi Marey Carles. Day two. Cotto camera. Espérate. Que llegamos... A... La caravana del... Lo que necesitas es amor. ¿Dónde está Isabel Gemio? ¿Eh? Oye, que me han dicho que... Yo había llegado aquí pensando... Soy el puto amo. Hemos pinchado tres veces. Y resulta que vosotros cuatro. ¿Qué ha pasado? Alegado. Hostia. Mal día, ¿no? Kilometro tres persiguiendo yo solo por detrás. Hostia. Todo el pelotón... Se me había ido. Yo con la rueda... A cero tres de presión. Los he vuelto a coger a todos. Y... Y pidiendo... La bombona aquí a... Pidiendo la hora, ¿no? Árbitro la hora. A ver si... Podía meter otra bombona. A ver si la arreglaba. Hostia. Pero no entraba el aire. Estaba obstruido. No iba. Y luego con la mancha hemos podido meter aire. Y luego bajando... Bajando Yvonne... Se... Se nos ha... Se nos ha matado por ahí. Sí, sí. Muy bien estampo. Ha paleado, ¿no? Sí, sí. Me he clavado el arame... ¡Hostia! Espérate. Sí, sí, sí. De lo que. Ha sido peor, ¿eh? ¡Hijo de puta! No me he quedado enganchado. Te has enganchado tal cual. Me he enganchado en la ropa al palco... Familia. Hoy hay que animarles a ellos. Así que... Likens. Mandarles ánimos en Instagram. Eh... Tanto al niño como a Zugasti. Instagrams aquí abajo. Que hoy se lo merecen. Y se lo han ganado. Y me cago en dios. Han tenido un mal día a... A mandarle ahí unos like. De todas maneras aquí... Eh... Ánimos también al jabaliqui de doble sector. Que tiene que hacer el daily. Hostia. Que el otro se ha hecho mozo, ¿viste? No. 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 No.